qué tal amigos buenos días un nuevo integrante se une a amr ingeniería topográfica al proyecto al taller de topografía el gran sechín aquí en calma y estamos viendo a mi alumno bruno él es ingeniero civil ya tiene un año de egresado él ya ya terminó el primer módulo y entonces a modo de práctica le estoy haciendo a que él le enseñe a mi nuevo alumno mi nuevo alumno se llama yam franco él está en el quinto ciclo de la universidad césar vallejos también y ha llevado topografía por zoom entonces ahora está llevando las clases presenciales de topografía i y de medias de tres puntos lo que va por el calor es el medio que está en el momento porque están en medio de las condiciones llego que estamos en el momento la jornada de la jornada debe estar en un momento y no entiendo en el momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya de ahí le va a estar diciendo qué paso está obviando. Gracias. 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 Ahí está. Por ejemplo. Ahí lo puedes dejar tuya. Ahí lo puedes dejar, ¿no? Y utilizar ya los tornillos nivelantes, ¿no? Ahora, el tornillo nivelante, por ejemplo, tú te puedes parar acá, ¿no? Y lo tienes así, ¿no? Este de acá, este tornillo, si tú miras acá el, acá el ojo, ¿no? Mira, para arriba, para abajo, ¿no? Para arriba y para abajo. Así se va a mover, ¿no? Estos dos tornillos nivelantes, cuando tú estás en esta línea, esos tornillos, derecha con izquierda, funcionan los dos para adentro, para adentro, para adentro, o para afuera, ¿no? Hace eso y la burbuja se va a ir para la izquierda o para la derecha, ¿no? A ver, intenta, los tornillos nivelantes de ahí, al mismo tiempo, para adentro, ¿no? Y se va para un costado y se va para derecha, izquierda se va. Así es como tú tienes que nivelarlo, ¿ya? Y utilizar el otro tornillo también para arriba y para abajo. Es sa playingica. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Porque tienes que tener confianza al agarrar el equipo. Desármalo, déjalo así a cero y otra vuelta comienzas a hacer el mismo procedimiento. Hasta que se te quede. Poco a poco lo vas a hacer más rápido, más rápido, más rápido. Muy bien, Gianfranco viene a ser ya mi sexto alumno. Bueno, se está dando una gran oportunidad. La mayoría de mis alumnos son estudiantes de la universidad y algunos son egresados ya, ¿no? Ya son ingenieros, ya tienen su título. Y tengo dos alumnos que uno es albañil, que ya este domingo ya comienza sus clases, ya me confirmó. Y el otro trabaja también en construcción, ¿no? Se quiere dar la oportunidad de ser operario o un nivelador, ¿no? Operario topógrafo. Así que, las clases están muy bien. Arriba está el rico sol de Casma. En esta parte de acá, en la altura, en el cerro, corre airecito fresco. Por eso me encanta hacer las clases acá, ¿no? Y además porque tiene mucha pendiente y aquí es donde uno aprende bien, aprende mejor, ¿no? Que estar abajo, en un lugar muy plano, ¿no? Así que, vamos a seguir con las clases. Y en la tarde, ayer vino, les cuento que ayer vino un empresario. Va a ejecutar una obra así chica nomás, ¿no? De casi menos de 100 metros, pistas y veredas. Y ayer vino a hacer el contrato, ¿no? Entonces, hoy día quedó a primera hora a mandarme el dinero y no ponemos pilas, ¿no? En la tarde ya vamos a hacer ese levantamiento, a procesarlo y... Y después de ahí a una semana ya estoy contratado para ejecutarlo, ¿no? Pero yo ya quedé bien en claro de que mis alumnos lo van a ejecutar, ¿no? Yo voy a ser como el topógrafo supervisor de ellos para poder avanzar su trabajo, ¿no? Como es chico, entonces mis alumnos van a poder desenvolverse mejor, ¿no? Porque es saneamiento. También va a haber una máquina que va a hacer la excavación para poner la tubería, ¿no? Y para colocar buzones, entonces los buzones también tienen sus características, ¿no? Mis alumnos ya lo saben, ya les expliqué. Y entonces, en donde las papas queman, ahí es donde tienen que demostrar lo que yo les he enseñado, ¿no? Poco a poco, la presión, porque va a haber un ingeniero supervisor, va a haber un ingeniero residente, va a haber un maestro de obra, están los operarios. Entonces, todos ellos, quieras o no quieras, te presionan. Pero para eso está la actitud, ¿no? La actitud es lo que te saca adelante en una obra. Más los conocimientos que tú ya tienes en topografía. Listo. Así que... Hoy día va a ser un gran día. Eso es todo por hoy. Queda.